Voy al galope Y el mal me tocan, me regalan sus mentiras Viviendo aquí, muriendo allá Otro día, que fácil es olvidar Escucho tambores, el rugir de las panteras Un terremoto, nace en una tribu sin frontera Dios sabe el mal, déjame entrar En la heredad, y en tu sangre coagular Y ahora entra, llévame tus manos Y mueve a un hombre, en un tiempo extraño Y ahora entra, llévame tus manos Y mueve a un hombre, en un tiempo extraño Extraño sí, extraño no Llévame en tus manos Diosa del mal, déjame entrar Diosa del mal, déjame entrar Si eres mal, déjame entrar No creo que tome mucho tiempo enamorarte Te sientes mal, tú sabes cuánto llegarías a odiarte El viento polar mata el amor que inventamos Solo con miedos, con bondad Y ahora entra, llévame en tus manos Y mueve a un hombre en un tiempo extraño Y ahora entra, llévame en tus manos Y mueve a un hombre en un tiempo extraño No, 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 wow, wow, wow ¡Gracias! Gracias.